Música 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 Se trató de un movimiento de resistencia armada rural de campesinos armados que habían sido despojados de sus tierras, de sus predios por los inversionistas norteamericanos principalmente en lo de sector azucarero que desde 1912 ya controlaban prácticamente la industria azucarera dominicana El movimiento de los navilleros se centra básicamente en el este de la república dominicana Esa resistencia se dio en principio para evitar perder las tierras pero luego se convirtió en una resistencia militar antiimperialista en una guerrilla Los norteamericanos utilizaron por primera vez de manera experimental el uso del avión como instrumento militar para bombardear las procesiones de los navilleros Música 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 Música